Hola, hola, buenas noches. ¿Me escucha? Sí, buenas noches, la escuchamos. Hola, buenas noches. Excelente, bueno. En lo que vamos ahí iniciando, ¿verdad? Igual vamos a esperar a los compañeros, pues igual sin antes agradecer, pues, su asistencia, pues vamos a reponer lo que es la clase, ¿verdad? Del día miércoles y pues ahora, pues, tenemos una sesión bastante interesante, ¿verdad? Relacionada, pues, a todos estos términos digitales, pues, el día ayer, pues, estuvimos hablando de algunas buenas prácticas, de algunos conocimientos, de algunos procesos, ¿verdad? También relacionados a las herramientas digitales y ahora vamos a continuar, ¿sí? Entonces, en lo que se incorporan los demás compañeros, pues, igual iniciamos, y pues, sin antes, pues, igual, no sé si han terminado, ¿verdad? Lo que es la evaluación, Osmin, en la plataforma, no sé si a la culminación. Fíjese que, fíjese que, no sé si es una sola, digamos, que tiene cuatro secciones, ¿verdad? Sí, ahorita la sección una es la que, la de esta semana, perdón, la sección dos sería, porque ya vamos a la mitad. Es que yo ya, ya le agregué a la cuarta sección, yo creí que por cada semana tenía cuatro, desde la primera semana lo realicé, pero siempre lo he seguido leyendo. Sí, sí. Pero ya lo realicé porque yo pensé eso, de que la, era una sola, digamos, cada semana eran cuatro secciones. Sí, sí, pero no se preocupe, si ya las hizo, o sea, ahorita ya, ya estuvo eso, ¿sí? Bueno. Excelente, bueno, nos vamos ahí, ¿verdad? Actualizando, igual buenas noches, compañera Joana, compañera Blanca, y por acá, ¿verdad? Ahorita voy a proyectar mi pantalla, ¿verdad? Igual ya vamos a pasar la lista, ¿verdad? No, que se van incorporando los demás compañeros y me confirman, por favor, si visualiza mi pantalla. Sí, sí, se ve. Ya. Ok. Bueno, ¿qué vamos a hablar ahora, verdad? Vamos a hablar justamente de los temas, ¿verdad? Interesantes, pues, que ahorita están dándole vuelta a todo el mundo, ¿verdad? En los temas digitales, pues, entonces, si ustedes visualizan por acá, ¿verdad? Esta es la sesión número ocho, ya con esta sesión ya llevamos el cincuenta por ciento del curso, y les felicito, ¿verdad? Por su constancia, su disciplina, y recuerden que esto, pues, es un curso, ¿verdad? Que Insafor, pues, lo está financiando, ¿verdad? Y les está dando la oportunidad para que ustedes se especialicen en estos temas de economía digital, la nueva realidad, le llaman muchos catedráticos en las universidades y también intelectuales a nivel global. Y, bueno, ¿qué vamos a hablar ahora, verdad? El SEO, ¿verdad? Este término es bastante importante que ustedes lo manejan, ¿verdad? Vamos, bueno, vamos por acá a Google, ¿verdad? Que es el SEO, optimization, ¿sí? Entonces, este término se refiere, ¿verdad? A todas esas técnicas que se utilizan, algunas estrategias, herramientas de código para nosotros posicionarnos en las redes sociales, por ejemplo, si yo coloco, ¿verdad? Miss El Salvador 2023, vamos a ver qué página está posicionado, si ustedes visualizan, una de las mejores páginas que tiene el SEO bien optimizado, lo tiene bien utilizado, esa herramienta, es el salvador punto com, luego tenemos la página de Miss Universe, El Salvador, Miss Universo, también tenemos Instagram, tenemos Diario del Mundo, la prensa, etcétera, entonces, si ustedes miran, está bien posicionado ese nombre, ¿sí? Ahora vamos a poner pupusas salvadoreña, vamos a ver, pupusas en El Salvador, vamos a ver, vamos a ver qué término o qué nos sale, ¿verdad? Si ustedes miran, el salvador turismo punto com punto cv, entonces, esta página está ocupando buenas herramientas de SEO, que es la optimización en los motores de búsqueda, mira que, mira el pupusas, perdón, se miran bien apetecibles, ¿sí? Bueno, como dice por acá, ¿verdad? El SEO dice que es una serie técnica, disciplinas, conocimientos, estrategias para alcanzar un resultado, entonces, si nosotros estamos vendiendo, ya sea en los grandes epicentros de comercio local, epicentros de comercio digital global, nosotros tenemos que saber que navegar en todo este mar de oportunidades en internet, hay herramientas, hay estrategias para nosotros posicionarnos, es como cuando vamos por la calle, por ejemplo, al aeropuerto de El Salvador, ustedes miran que está bien diseñado, ¿verdad? Lo que es la arquitectura, ustedes miran los árboles, los anuncios, entonces, todo eso, pues, no es un, no es casualidad, así como dice Volter, nada es casualidad, todo tiene una causalidad, que tiene una causa, entonces, el SEO es que nosotros, así como cuando vamos al aeropuerto, pues, todo está planificado, está puesto ahí, ¿verdad? Una valla pulsitaria, porque alguien, pues, se le ocurrió esa idea, este es el SEO, son como esos conocimientos, esas buenas prácticas, para que todo se pueda visualizar de una manera estratégica, de una manera interesante, y como les digo, esto por lo general lo aplican, pues, los community managers, los asesores de marketing, la gente de ingeniería, los técnicos, etcétera, etcétera, y ustedes tienen que saber que existe, ¿sí? Ahora, les voy a enseñar esta página, ¿sí? Esta página lo que hace que se alimenta de posicionamiento de muchas otras páginas, una página de una empresa o startup de San Francisco, ¿verdad? California, ¿verdad? Allá por Silicon Valley, ¿verdad? Cerca, ¿verdad? Entonces, les voy a mandar por acá, para que ustedes, pues, puedan visualizar, me confirman si miran, ahí se los acabo de mandar, explodingtopics.com. Sí, cae ahí. Vaya, si pueden, ingresen, ¿verdad? Pero si no, no se preocupen, porque igual, yo sé que el internet, ¿verdad? Se pone un poquito lento. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en esta página? Vamos a encontrar posicionamiento estratégico, ejemplo. Entonces, si usted trabaja en marketing, tiene que tener sus propias herramientas digitales, ¿sí? Así como esta semana dice que estamos abordando herramientas digitales, una herramienta es como una mochila que llevamos en nuestro hombro. Dentro de esa mochila llevamos herramientas, llevamos diferentes instrumentos, algunas cosas porque hemos aprendido, ¿verdad? Es como el albañil, ¿verdad? Que anda su, 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 su plomada, su martillo, clavos, etcétera. Entonces, nosotros tenemos que andar nuestra mochila y esta página nos va a ayudar como a agilizar algunas cosas, ¿sí? Esta página lo que hace que agarra el SEO, ¿verdad? Todo la, la posicionamiento de internet y nos da algunas ideas, ¿sí? Muchas personas dicen, mire, yo tengo pisto, pero no sé en qué invertir. Yo quiero saber qué es lo que viene. Yo le digo, uno tiene que invertir en lo que, cómo va a estar el mercado a futuro y que nosotros tenemos que anticiparnos. Por ejemplo, eh, algunos supermercados de acá, El Salvador, por ejemplo, ellos hacen, hay un departamento de investigación de mercado, hay un departamento de ingeniería de mercados, ellos están viendo qué es lo que se va, qué es lo que se va a vender en unos tres años, dos años, tres meses, y están prediciendo el mercado. Y por eso, pues, como digo, tiene una gran fuente de información, incluyo, algunos le dicen, eh, economía planificada, ¿verdad? Que es como ir planificando eso. Entonces, si me voy para acá, ¿verdad? Aquí voy a delimitar, ¿verdad? Mi variable. Ah, aquí hice un año, seis meses, yo voy a colocar seis meses. Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber qué es lo que se está vendiendo a nivel global y cómo están creciendo las tendencias, me voy a la parte, por ejemplo, no sé si ya se conectó la compañera Angélica. Creo que no, no se ha conectado todavía, pero igual. Vaya, nos vamos a la parte de beauty, de belleza, ¿sí? Y luego, ¿verdad? Acá, ¿verdad? Está cargando, ¿verdad? Ya está rastreando toda la parte del SEO en internet o haciendo un análisis de barrido. Y luego, pues, acá, ¿verdad? Acá, mire, dice que esto es skin care. Esto creo que es como una crema, parece. Está ahorita, esto, ¿verdad? Está en crecimiento. Beauty of Josh, Josh Young, de influencing. Sobre que aquí está en inglés, ¿verdad? Aquí me dice que compre la membresía, ¿verdad? Ahorita estamos explorándola, a ver, con la versión gratuita. Entonces, acá está, ¿verdad? Estos son productos de belleza, ¿verdad? Esta es vitamina para sunscreen. Estos son cosméticos. Acá, ¿verdad? Son otras tendencias, ¿verdad? Este ha sido gel de no sé qué, dice por acá. Entonces, si ustedes visualizan, pues, está en inglés, pero igual, dale, da herramientas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a mí, a mí me sirvió esta página para delimitar, por ejemplo, algunas cosas o tendencias de educación, ¿sí? Entonces, si usted va a trabajar en marketing, vamos a ver qué es lo que está en tendencia en marketing, ¿sí? Y si ustedes miren, ya tiene, ya tiene parametrizado las categorías cualitativas, que es a un argumento, y uno, pues, lo que va a hacer es ir viendo qué es lo que se está moviendo en el mercado. Ahorita está buscando con el SEO en internet, ¿verdad? Entonces, acá dice que lo que está de moda es el contenido con inteligencia artificial, ¿sí? Eso está desbordando las redes sociales, ¿verdad? Aquí dice que Refra, Refrares, ahí, este es otro, Sintesia, Beautiful.ai, entonces, y visualiza las tasas de crecimiento, y mira, aquí está, el posicionamiento SEO con inteligencia artificial. Aquí, por ejemplo, NeuroFlash, esto es y no sé qué, pero algunas cosas, pues, dice que es como un software, ¿sí? Entonces, y como les digo, ¿verdad? Esto no es que yo me lo esté inventando, decir, ah, que el profesor se está inventando las cosas. No, hay páginas que ya te resuelven muchas cosas. Entonces, si yo fuera visionario, digo yo, voy a explorar por lo menos unas cinco páginas de las que me dicen acá, y voy a estar cinco pasos adelante que el resto, y nadie, pues, me va a mentir, porque va a ser lo que se está moviendo. Por ejemplo, aquí ve los hashtags de YouTube, ¿verdad? Está también de moda, ¿verdad? Nivel global, el Framer, esto no sé qué es, MetaADS, esto es como lo que vamos a ver un poco más adelante, y visualizan, está creciendo una tasa de un 85%, y 1300K el volumen, etcétera. Y mira, aquí están las ediciones de podcast, Creensham, Wario, Copywriting, esto es lo que les decía, el Copywriting es súper poderoso para vender, entonces imagínense que hay robots automatizados que están haciendo eso, yo ahorita les estoy dando la parte manual, ¿ok? Entonces, con esta página, como les digo, tómenlo de una manera estratégica, deportiva, y como les digo, ahorita yo como asesor de marketing, como publicista, tengo sin decirles, sin mentirles, más de cinco mil herramientas, las he coleccionado, algunas me sirven, otras pues ya se van desactualizando, pero con el paso del tiempo, yo recopilando información, información, y como les digo, incluso a una herramienta me gusta porque dice que le vende a tráfico frío, al tráfico caliente, y a tráfico pues que está en internet, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, es bien interesante esas metodologías, como tráfico frío, tráfico helado, y tráfico caliente. Tráfico caliente es aquellas personas que necesitan, tienen un problema de mercado, una necesidad, un deseo, y lo quieren solventar, ¿sí? Bueno, eso pues, como les digo, es a nivel de la parte de SEO, ¿ok? Bueno, en honor, ¿verdad? Que tenemos que pasar la lista, ¿verdad? Buenas noches, Jocelyn, buenas noches, Luis, buenas noches, Irma. Tenemos nosotros que ser inteligentes, siempre les he dicho eso, tenemos que ser prácticos, la practicidad les va a dar una ventaja que no tienen idea. Muchas personas dicen, mire, yo soy experto en marketing, pero en la práctica, yo le digo, ¿ya fuiste a volantear? ¿Ya hiciste tu hipótesis de mercado? ¿Ya definiste tu product market feed? ¿Ya definiste tu product channel feed, verdad? Entonces, y la gente dice, no, no sé qué es eso. Entonces, se limitan, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos a trabajar economía digital, como asesores de marketing, asesores de, de la parte de, o community manager, nosotros tenemos que saber dónde estamos parados, ¿sí? Entonces, la dinámica en que consiste, para tomar la lista, en que cómo nosotros generamos confianza digital. La confianza y las buenas relaciones interpersonales son la base de los negocios. Y quien diga que eso, todo lo contrario, es porque quizás nunca ha hecho un negocio, les digo yo, ¿sí? Por mínimo que sea una transacción, ¿verdad? En internet o a nivel físico, nosotros tenemos que generar confianza. ¿Cómo generamos confianza? Con una foto de perfil, con LinkedIn, con LinkedIn, con Instagram, con cómo nos expresamos, con las fotos que subimos, ¿verdad? A las redes sociales. Hay muchas personas que no generan confianza, sino que generan miedo, dicen, me va, me va a robar, dice, cuando solo mira la imagen de perfil. Entonces, ¿cómo nosotros generamos en nuestro emprendimiento, proyecto, empresa, confianza digital, ¿sí? Así que comenzamos con la compañera Jocelyn Yanira García Álvarez. Le escuchamos. Ocho segundos, compañera. Buenas noches. Yo genero la marca. Sí. Bien, el interés de los accesorios por WhatsApp, o sea, directamente con la clienta. Sí. Y bueno, si sale algo defectuoso, se lo cambio, así que creo que dando garantías algo bien sencillo algo base ok compañeros min edgardo márquez romero adelante cómo generamos confianza en marketing digital adelante las buenas noches en este caso así como lo ha dicho siempre generar la confianza siempre es demostrarse así como es uno y lo que ha dicho la historia link creo que es algo así entonces eso en realidad yo no le aplicado pero ya habiendo una persona de que en realidad así se vive día a día de alguna persona que es realmente que ahí es donde está y un local físico también un poquito más de confianza de los clientes verdad local físico aparte de eso una dirección bien establecida y todavía ahí y si es en línea si funcionaría bastante lo de la historia link que dice ok excelente gracias compañero luis hernández cómo generamos confianza digital en marketing adelante bueno hola compañero luis hernández creo que le está fallando el internet bueno compañera carina caballero adelante le escuchamos con su argumento para tomar asistencia buenas noches gracias y como se dijo el la presentación que nosotros tenemos en las redes es muy importante con respecto a la presentación e internet si siento yo que es es bastante también de tomarla en cuenta ya que cuando uno mira el perfil o la página revisa bueno yo soy una persona que revisa hasta las reseñas que tienen los comentarios y si las personas en la mayoría dicen que no que no sé que no tiene un buen trabajo un buen desempeño en la empresa no no dudo en buscar otras entonces yo pienso que la página que uno tiene o perfil es importante y igual con respecto a lo que decía de si es un lugar estratégico donde esté como lugar céntrico no no escondido verdad que está allá rincón creo que ni llegaría ahí y este igual quizás solamente eso pudiera comentar ok compañera gracias por su argumento compañera joana alvarenga adelante le escuchamos cómo generamos confianza digital buenas noches este bueno yo considero que antes que nada subir fotos reales porque algunas veces por ejemplo con muñas acrílicas yo me he metido algunas páginas y en las fotos que suben hasta en letras pequeñitas dicen como la página de pinterest en la que la descargaron entonces cuando veo eso como que no me genera confianza o digo el trabajo real que hace esta persona no lo da de mostrar en sus fotografías o y también generar como una comunicación personalizada con los clientes yo creo que en meta business hay una opción para como para contestar el mensaje con el nombre del cliente cuando el cliente le pregunta algo ya como automáticamente en lo que uno le da tiempo para poder responder y eso siento yo que genera también confianza con los clientes solamente ok excelente pues gracias hay por el argumento a compañera irma dalila gonzález solís adelante le escuchamos vamos tomando asistencia buenas noches si me escuchan si perfectamente y bueno para empezar como ya lo había mencionado verdad para mí es bien importante también tener un buen perfil verdad también en las reseñas y el el la garantía también como lo mencionó la compañera eso me parece ok gracias compañera compañera angélica gonzález de montenero estamos hablando ahorita del término cómo generamos confianza digital en las redes sociales en internet si queremos hacer comercio digital o queremos conectarnos a estas economías digitales adelante escuchamos buenas noches a todos perdón por la por entrar tarde pero ahí les comenté que era mi último día de festival en el salón yo estoy muy de acuerdo con la compañera anterior o sea los contenidos deben de ser reales tanto los vídeos como los productos que uno ofrece o sea lo que yo le estoy ofreciendo a mi cliente eso es lo que yo debo de 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 darle al momento que me llegué a hacer la compra porque como dice ella una vez yo compré una lámpara para uñas me ofrecieron una cosa y me estaban dando otra y si me sentí ofendida o sea molesta porque al final yo la compro la hice en línea y y como yo estaba ocupada al final no me la devolvieron entonces yo he aprendido a generar confianza con mi cliente tanto en redes sociales como en físico cero la honestidad y dar lo que estoy ofreciendo tanto en los contenidos como vídeo fotografía y que eso sea real eso genera confianza ok excelente y bien acertado pues ese argumento verdad lo que decía a veces le prometen una cosa pero después le dicen otra entonces eso se llama pues es una mala práctica o una práctica bien ineficiente sí que no tienen coherencia con lo que dicen y con lo que hacen y como les digo verdad eso hace dudar al cliente entonces si el cliente duda verdad ya no hay venta ya no se puede hacer un marketing que es rentable o que sea efectivo así que bueno compañera jocelyn carina amaya se encuentra por ahí hola buenas noches si pues yo este bueno en algunas páginas verdad que a veces hay comentarios entonces yo lo que hago cuando cuando veo una publicación de algún producto a veces hay buenos y malos comentarios entonces prácticamente uno aprende sobre eso verdad que bueno subir así como testimonio de personas y garantizando el producto que sea bueno una buena referencia entonces sería bueno optar por eso ok bueno así como reiterábamos verdad todos los compañeros verdad la confianza es un proceso no es no es una transacción si muchos confunden marketing con voy a hacer transacciones transacciones pisto 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 y les digo hay muchos lugares de trabajo que igual ustedes no me dejarán mentir que miran el trabajo como transacciones no lo miran como relaciones humanas y entonces más allá del dinero más allá de o sea de toda la parte comercial recuerde que son relaciones profesionales relaciones comerciales relaciones comerciales yo incluso he tenido la oportunidad de hablar con diferentes eh públicos relacionistas públicos de otros países y me dice mire nosotros queremos establecer relaciones de respeto y hermanamiento digital imagínense cómo está esa gente de evolucionar y nosotros pensamos que a vendí este producto ya está la transacción va entonces ese es el punto como yo genero valor a una organización a un proyecto digital y eso como digo es bien si ustedes lo tienen que comprender sí que la confianza no se construye pues rápido sino que es un proceso paulatino ok entonces muchas personas pierden clientes porque no tienen relaciones de confianza no tienen relaciones de comunicación no le preguntan eh está bien que le pareció mi producto eh tuvo alguna dificultad para adquirirlo eh le puedo ayudar a que sugerencia nos da para mejorar este producto o servicio y como les digo muchas veces esto igual lo aprendí con jorge en clar y en alguna subconferencia cuando vino aquí al país él decía el vendedor sólo está para bla 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 y nunca escucha a a su interlocutor nunca escucha imagínense a veces puede ser que yo como cliente o como vendedor mi propósito sea vender pero en realidad a veces la persona puede que no sea mi prospecto pueda que ella sólo quiera un consejo por ejemplo sí y ese es el punto si nosotros dice incluso dice da vinci la base de la comprensión o sea la base la de la comunicación es la comprensión si yo no comprendo qué es lo que quiere mi cliente si yo no comprendo qué es lo que quieren mis usuarios verdad mi producto va a estar o sea está en el en el mercado incorrecto sí y recuerden que yo les hablaba de un término que ahorita se lo voy a repetir verdad para que ustedes lo visualicen que es el producto market fit sí les hablaba del producto market fit es que cuando nosotros tenemos un mercado sí por ejemplo en el caso de la compañera jocelyn la compañera blanca y los demás otros compañeros pero también ellos ya tienen producto market fit sí o sea ya tienen un mercado definido ya tienen un mercado constante y les digo para los emprendedores nuevos lo que cuesta es encontrar el producto market fit esto en silicon valley es un término que lo domina todas las empresas de tecnología y lastimosamente a capos aquí nos enseñan otros métodos bien 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 antiguos verdad de conocimientos como canvas y no les digo que está malo sino que son complementarios pero la realidad es otra sí entonces agua a uno le dicen y tu producto ya tienen producto market fit tu producto ya tienen producto market channel y les digo son términos que ustedes los pueden dominar y les invito que los estudian los lean y les digo son bien interesantes ok bueno volviendo el punto verdad igual como decía verdad estamos en herramientas digitales estamos mejorando nuestra base de comprensión nuestro entendimiento nuestros conceptos de marketing y tenemos verdad como decía el ceo si el ceo decíamos es una una parte importante que ustedes tienen que manejar verdad para posicionarnos en la mente dice que el la venta no se gana en el o sea el proceso de venta no se gana en el punto de comercialización sino que en la mente en la conciencia en el inconsciente del consumidor si incluso gerald sadman de harvard business school dice que la venta verdad el 85 por ciento de decisiones son inconscientes y por qué decimos eso porque nosotros antes de comprar un producto ya tenemos la decisión casi ya preconcebida así ya la tenemos como consensuada y nosotros como por ejemplo si voy a comprar un par de zapatos por ejemplo yo ya llevo en mi mente que lo más que puedo gastar son 50 dólares por ejemplo o 60 dólares y ya llevo que la marca que quiero ya llevo el modelo ya llevo el número de la talla entonces ya sólo voy a apagarse y eso como llegó ese proceso verdad a través de buscar en internet busque en la página de la doc por ejemplo en la página de de ropas o de o en simán etcétera entonces eso es importante que nosotros dominemos esto sí que cuando contratemos a alguien nosotros le pidamos que que nos posiciones en las mejores sitios de internet y como digo aquí hay montón de experiencia que ustedes pueden aprovechar al máximo que luego bueno como aquí también decíamos las redes sociales verdad la red social verdad dice que es es una página web donde interactuamos verdad donde buscamos consejos herramientas interactuamos con comunidades y también en las redes sociales pues se aplica sea o sí entonces el seo acá verdad son estrategias para mejorar nuestro posicionamiento en nuestra website o nuestro nuestra página en internet sí que qué recomendaciones tenemos para mejorar el seo tenemos las palabras claves por ejemplo si yo pongo pupusas en el salvador entonces esa es una palabra clave sí entonces por ejemplo otro contenido relevante por ejemplo hay algo que se llama apalancamiento que esto en inteligencia financiera se es que usar la fuerza del río dice incluso los chinos hay algunos algunos asiatos dice que no no vayas contra la corriente del río sino que ocupa esa misma fuerza para apalancarte qué quiere decir que vas a ocupar la fuerza de la misma naturaleza para hacer más grande tu tu nivel de expansión comercial y en términos prácticos que quiere decir si ustedes están comenzando voy a poner un caso práctico por ejemplo si blanca jocelyn angélica min carina joana irma están en un emprendimiento usted tiene que fusionarse con quien este más grande que usted que lo complemente sí por ejemplo yo me puedo fusionar con por ejemplo con un influencer le puede decir mira voy a hacer un canje de un producto o un servicio yo te voy a dar 100 dólares de este producto y yo quiero que me girecen todas sus redes sociales me hagas algunos vídeos de tiktok me hagas esto entonces usted se está apalancando en pulsidad nosotros tenemos ese término apalancamiento si yo no te puedo comprar tu producto o servicio pero yo te puedo hacer un canje y cómo van a cruzar ese apoyo en materia ya de términos legales se hace una carta de entendimiento o se puede hacer un convenio de cooperación técnico o un convenio de cooperación sí porque es importante esto porque creen que muchos países pues salen adelante porque ellos se cruzan apoyos entre sus amigos aliados incluso no me dejarán mentir por ejemplo aquí en el salvador han hecho alianzas con otros países por ejemplo como con colombia con un laboratorio de transformación digital que se llama ruta n entonces ellos están absorbiendo la experiencia de los colombianos y nosotros estamos aportando a ellos entonces eso se cruza a través de un convenio marco o una carta de entendimiento entonces y ustedes van a decir pero esto pues como lo como como les saco provecho por ejemplo si jocelyn por ejemplo dice mire yo puedo hacer pulsera jocelyn se puede fusionar aún aún a un diseñador de moda así para que se sus pulseras y las exhiba dice mira yo te ayudo te voy a regalar tantas pulseras y vos exhibí menos redes sociales y como le digo es una idea de ganar ganar si incluso en la radio en la televisión uno dice mire yo quiero hacer un canje publicitario yo quiero que me ayuda a promocionar este evento social y yo a cambio lo voy a mencionar en mis redes sociales en marcas en el vídeo oficial y usted está su marca girando por los nichos que les conviene ok bueno eso como le digo es importante si vaya ahora igual tenemos son las meta descripciones verdad esto ya es un nivel un poquito más avanzado y las meta descripciones por ejemplo si ustedes visualizan por acá verdad vamos por acá me voy permítanme vaya si usted visualiza en verdad las meta descripciones verdad es como esto sí es como la información verdad que está posicionada verdad por detrás de en el código verdad esto igual verdad un diseñador web se lo va a parametrizar y le va a hacer como esas meta descripciones bien específica luego tenemos los enlaces internos y dentro de una página web está formado por hipervínculos está formado por lo que son diferentes secciones los de los section entonces si vemos por acá verdad voy a abrirles esta página web ojalá que cargue luego también le tenemos la velocidad de carga del sitio si si ustedes visualizan este sitio pues ahorita está cargando miel entonces cada cosita de esta es un hipervínculo igual esto como digo en programación es como ellos saben verdad que todo esto se puede modificar y hay estrategias para que esto sea liviano en la carga de los sitios web el móvil y friendly esto verdad está relacionado por esta página web vamos a ver si es responsiva así como decimos en términos de ingeniería nos vamos por acá le damos donde dice inspeccionar elementos y acá nos va a cargar como una consola de edición sí entonces como sabemos que es responsiva verdad acá nos vamos donde dice vamos a ver por acá y aquí ya transformamos este sitio web a como si lo estamos viendo desde el celular visualice si si no es amigable con la pantalla si ustedes visualizan verdad se tendría que desconfigurar pero por ejemplo acá se va adaptando eso es que es amigable con los dispositivos y si ustedes miran por acá yo aquí puedo elegir si es un iphone un pixel 5 un surface un ipad un galaxy etcétera entonces vamos a ver el galaxy s8 tal vez algunos de ustedes lo tienen verdad entonces y acá verdad si vemos que se adapta a la pantalla verdad esto como digo tiene que ver con con la parte de diseño gráfico y diseño diseño también de la página web y si ustedes miran pues o sea ahorita pues es amigable verdad es compatible dice acá verdad aquí este es como la categoría general y visualiza en verdad cómo se va adaptando y esto como digo no es algo nada que no es magia no es ingeniería detrás de todo esto y como les digo ustedes no se van a complicar la vida hacia haciendo esto es que voy a ver que sea amigable no cuando uno contrata un servicio de un diseñador web y le hace las buenas prácticas de deseo les tiene que pedir eso mire yo quiero que se visualiza esta página en un dispositivo móvil y desde la computadora ok entonces con eso pues igual verdad vamos resolviendo bueno luego tenemos la otra parte verdad el análisis de métricas que quiere decir yo puedo medir en esta página cuántas personas lo la visitaron puedo ver cuántas personas por ejemplo abandonaron el sitio web cuántos segundos entonces cómo se monitorea eso con código verdad de backend o código de ingeniería y eso es algo como digo un poquito avanzado pero igual en eso no voy a profundizar mucho y también verdad acá verdad esto es otra cosa importante los errores de deseo o en el posicionamiento los keywords entonces a veces tenemos un montón de información verdad entonces vamos a poner por acá el keyword su fin va acá de aquí dice que si hay muchos términos vea que que se parecen verdad entonces y se repiten entonces esto como un spam entonces esto como digo ustedes pues tienen que saber que existe verdad algunas herramientas para optimizar su página web cuando hay mucho contenido duplicado los enlaces rotos quiere decir que el sitio web no está disponible en algunas cosas el exceso de redirecciones que quiere decir que si nosotros tenemos mucha información verdad y está mal diseñado el sitio web y como digo aquí les recomiendo que contraten un diseñador de página web que les ayuda a optimizar el exceso de imágenes o sea que quiere decir que si por ejemplo esta imagen por ejemplo esta imagen que sale acá entonces esto está almacenado en la página web de cyberclick si entonces esta página web tiene un tamaño tiene un formato entonces esto se tiene que optimizar a modo de que pese lo menos posible y que se pueda pues tener en cuenta ok y también la velocidad de carga del sitio si entonces esto es importante para el posicionamiento si porque le va a servir esto para que ustedes puedan contratar como digo a los expertos muchas personas pues pueden hacer página web pero no pueden ser o son dos cosas diferentes y siempre como yo les digo delimiten las cosas no la apuesten a cosas dígale tan grandes general todo el todas las personas casi en la mayoría se tiene un pensamiento generalista ustedes tienen que tener un pensamiento detallista que quiere decir mirar más allá de las apariencias mirar más allá de lo que se tiene y cuando contrata usted un diseñador web no es lo mismo un diseñador web que un alguien que haga posicionamiento en seo aunque pueden complementarse pero como le digo uno tiene que delimitar como las personas que va a contratar ok bueno entonces por acá verdad igual vea tenemos el otro tema verdad que este igual está relacionado a lo que es herramientas digitales está relacionado al seo al posicionamiento al a la parte de marketing y qué vamos a hacer dice que el email marketing dice que es la publicidad por correo electrónico email marketing es enviar un mensaje comercial directamente utilizando el correo dice que se utiliza para generar ventas para generar negocios para generar confianza conciencia de marca etcétera si entonces quienes hacen email marketing todos casi hoy en día imagínese que una venta una reunión con importante directivo con un aliado estratégico se tiene que hacer de una manera como le decía yo de respeto de armonía de equilibrio de ganar ganar de las dos partes un error que se cometa aquí en la economía digital es que si yo quieren que les ayude por ejemplo les voy a colocar un ejemplo si yo quieren si yo a mí si a mí me dicen juan cantar este hecho quiero que me ayudes con una conferencia de inteligencia artificial a marketing o de inteligencia artificial aplicado a los negocios entonces yo lo primero que hago digo bueno yo puedo apoyar pero si yo veo que me faltan el respeto como persona como profesional como intelectual yo no me voy a sentar yo no voy a ir a un lugar donde me sienta no me sienta bien sí y se los digo con conocimiento de causa sí entonces qué es lo que hago yo veo quién me está si me están brindando respeto a mi persona no es porque yo a que me crea el más importante no la última coca cola del desierto no sino que porque es una relación comercial yo no voy a cobrarles la conferencia imagínense yo lo hago por aporte a la comunidad pero si veo que me falta en el respeto si veo que me o sea me tratan de o sea de humillar en un correo ya me ha pasado verdad no creen que o sea o sea es mentira a uno le pueden decir de todo sí y lo pueden hacer sentir de menos entonces porque les digo esto porque ustedes verdad van a trabajar con relaciones comerciales con sus clientes con sus partner business con su es el partner business con sus aliados estratégicos y usted tiene que demostrar respeto credibilidad y confianza entonces y como le digo a mí me a veces me viene en verdad me dice mire ayúdenme en esto yo en lo que puedo ayudo pero como le digo si yo miro que no hay no hay una reciprocidad no hay un respeto entonces yo no voy a poder ayudar a las personas verdad si si no hay como esos puntos mínimos y entonces ahora pues les voy a enseñar un poco de cómo se redacta un correo electrónico verdad aunque ustedes pueden decir ah eso es bien obvio que eso es bien bien sencillo yo les digo que parece sencillo pero lleva como sus tecnicismo si entonces esa es la la idea verdad que ustedes pues pongan en práctica esto y como les digo aquí dice algunos consejos de email marketing es que nos ayuda a segmentar la lista de correo personalizamos los correos yo les digo cuando alguien me manda un correo con inteligencia artificial yo no lo leo o sea sencillo porque yo yo sé que la confianza no se gana con un bots de internet si te puede servir para soporte técnico yo digo no estoy en contra de eso pero si yo quiero ganarme la confianza de una persona yo yo no voy a yo no voy a llevar con un robot le digo yo voy a hablar con las personas y sé cuando un mensaje está escrito con un bot porque sólo es automático y siempre me cae y me cae el mismo formato sí entonces en cambio me dijeron mire hola qué tal mucho gusto pues mi nombre es fulano de tal quiero hacer este este esta actividad y te invito cordialmente entonces uno se mira cuando las personas escriben desde el corazón dicen desde el alma entonces es importante que ustedes sepan esto porque como les digo ahora que estamos en una sociedad verdad bastante automatizada con herramientas de inteligencia artificial a mí seguido un montón de correos me llegan automatizados con bots y yo les digo yo no contesto esos mensajes y nunca casi voy a eventos así verdad por lo mismo porque no hay una confianza establecida sólo me mandan un correo por enviar entonces yo les digo que o sea las relaciones se construyen no son transacciones ok y de aquí verdad acá dice verdad el incluir el llamado a la acción el cta las palabras evitar palabras así muy muy estrambóticas el spam analizar las médicas de rendimiento apertura de clic entonces aquí estoy en mi correo electrónico si visualiza mi pantalla si se visualiza va excelente sí entonces qué vamos a hacer igual si ustedes pueden hacer pueden ir haciendo su versión en el cuaderno verdad no importa entonces yo me voy por acá voy a ponerle ventas arroba arroba tienda tienda andrómeda verdad este existe ahora no creo vale entonces el asunto verdad yo tengo que saber el contexto yo tengo que saber a quién le estoy o sea cuál es mi objetivo con este correo sí y yo acá tengo que definir siempre como digo eso desde el punto de vista científico se le conoce como pensamiento inductivo pensar en los detalles el pensamiento generalista es lo general y el inductivo es los detalles sí entonces yo aquí voy a colocar verdad reunión de audiencia informativa informativa y aquí voy a poner la fecha verdad por ejemplo 29 perdón 29 05 20 23 entonces yo he sido específico claro porque le estoy pidiendo una reunión de y de audiencia informativa así luego verdad el saludo verdad entonces el saludo es importante como digo entonces yo 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 puedo colocar la ciber del saludo verdad buenas tardes aquí verdad buenas tardes estimados coma en tienda va a promocionar departamento de relaciones públicas tiendas andrómeda va entonces primero comenzamos como como acá verdad permítanme comenzamos a quién va dirigido así o a qué departamento no es lo mismo pedir una audiencia para un departamento que para una junta directiva pero tiene tenemos que especificar a quién va dirigido así es como cuando usted hace una llamada telefónica tiene que identificar el número al que le va al que va dirigido así y luego empezamos como un saludo cordial sí entonces que en email marketing siempre no más estar de golpe decirle mira quiero esto sino que tenemos que hacer un proceso ok primero sería como decía dirigido a quien el correo de email marketing porque ahorita estamos haciendo relaciones públicas digitales relaciones públicas que nos van a dar resultados o generando confianza digital verdad y aquí comienzo con el saludo reciban un cordial saludo en nombre en nombre de la empresa en nombre de la empresa consultoría consultoría IA estratégica S A S B yo tengo que saber identificarme quién soy verdad si soy una persona natural si soy influencer soy una persona una persona personería jurídica etcétera y acá me identifico verdad que yo soy una sociedad anónima de capital variable aquí verdad reciba un saludo cordial en nombre de la empresa consultoría IA estratégica S A S B deseándoles aquí lo vamos a poner deseándoles la mejor productividad la mejor productividad eficiencia eficiencia eficacia en las labores comerciales comerciales que realizan ¿sí? entonces ¿por qué yo coloco estas palabras? porque estos son ganchos o esos son engagement aquí le voy a poner que es un engagement engagement entonces yo tengo una forma de relación bien 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 diferente entonces el engagement dice que también se relaciona como la interacción entonces yo aquí me pongo en los zapatos de ellos ¿sí? entonces yo le estoy diciendo como un espejo ¿sí? entonces ¿qué es lo que en qué están enfocadas las empresas? en eficiencia productividad eficacia en labores etcétera entonces yo hago ver que yo soy de su misma tribu o de su misma camada así como decimos vea ajá este anden a mismo que nosotros vea porque con nuestras palabras nosotros demostramos quiénes somos así como dice el poder del verbo ¿sí? y entonces ya hicimos el saludo ahora vamos a la parte al punto ¿sí? vamos al grano no tenemos que andar divagando por las ramas diciendo bueno mire que esto por acá no va el motivo del presente correo es solicitarles cordialmente una audiencia informativa para proponerles para proponerles un canje publicitario un canje publicitario de 100 dólares equivalente aquí le yo voy al grano vea porque acuérdense que esta gente no tiene ni tiempo a veces esta gente usted tiene que decirle en 15 minutos todo lo que quiera ¿verdad? y no le va a dar más tiempo ¿sí? un canje publicitario equivalente a 100 dólares de producto aquí yo soy súper específico aquí estamos aplicando pensamiento inductivo o sea no estamos así generalizados no vamos al grano y esto pues como digo les va a ayudar a optimizar el tiempo también cuando lo reciban ¿ok? a proponerles un canje publicitario de 100 dólares a cambio de publicidad en nuestras redes sociales ahorita estoy inventándome el caso ¿verdad? en nuestras redes sociales va adjunto adjunto nuestro portafolio adjunto nuestro portafolio en formato pdf y quedo atento a sus comentarios para agendar para agendar día para agendar día según su disponibilidad ¿sí? su disponibilidad vale si ustedes visualizan en verdad ya hicimos lo que es el saludo perdón el área al que va dirigido el correo o específicamente incluso aquí puede incluir el nombre de la persona por ejemplo acá ¿verdad? licenciada vamos a poner licenciada Marta Jimena Ortiz departamento de relaciones públicas tienda Andrómeda Cojutepec esta tienda existe tienda no creen que me lo está inventando va Cojutepec ya delimitamos entonces acá ¿verdad? yo me despido ¿verdad? ahora es la despedida ¿verdad? aquí le podemos poner cualquier espero la pronta respuesta a la solicitud a la solicitud espero pronto la respuesta y quedo atentamente atentamente a sus ordenes ¿sí? y aquí ¿verdad? aquí borro esto entonces acá y acá incluso yo puedo agregar mis redes sociales ¿verdad? aquí todavía no las tengo agregadas pero igual acá pongo quien envía el correo aquí tiene que ser como la inscripción del cargo y por ejemplo ¿verdad? vamos a ver sitio oficial ¿verdad? para generar confianza sitio oficial juanreyes.com y acá pues puedo agregar el facebook también ¿verdad? vamos a ver facebook arroba juan juan reyes o juan antaristech esta si existe ¿verdad? si me pueden encontrar en redes sociales ¿verdad? juan antaristech ¿sí? y acá ¿verdad? igual ¿verdad? ¿por qué hacemos esto? porque ustedes tienen que generar confianza ¿sí? recuerden que tienen que ponerse en los zapatos de quien nos va a analizar desde el otro lado y aquí le ponemos instagram oficial y acá ¿verdad? vamos a ver permítame permítame entonces acá voy a ver donde le quito la negrita tengo que buscar opciones de formato acá ¿por qué le voy a quitar la negrita? porque o sea tenemos que buscar un equilibrio visual ¿sí? entonces acá esto lo voy a subir le doy por acá le doy acá y si ustedes visualizan ¿verdad? miren cómo se mira ordenado ¿verdad? primero esto es in-mail marketing ¿sí? en relaciones públicas digitales vamos a expandir esto va entonces si ustedes miran ¿verdad? delimitamos ¿verdad? aquí nos falta una tilde ¿verdad? creo que sí pero vamos a poner tilde reunión de audiencia informativa veintinueve cero cinco aquí verdad veinte veintitrés ahorita estamos refinando buenas tardes licenciada Marta Jimena Ortiz recibo un cordial saludo en nombre de la empresa consultoría IA Estratégica SDSB deseándole la mejor productividad eficiencia eficacia en las labores comerciales que realizan en nuestra ciudad de San Salvador acá soy más específico también ¿verdad? porque yo sé que ellos operan en San Salvador y saben que los conocemos ¿verdad? ¿sí? incluso eso se se hace como la teoría de la la teoría del espejo le dicen algunos vea el motivo del presente aquí le ponemos aquí esto no tiene coherencia todavía el motivo del presente correo es solicitarles cordialmente una audiencia informativa para la próxima semana aquí voy a delimitar para el call to action ¿verdad? la próxima semana para proponerles un canje publicitario equivalente a cien dólares a cambio de publicidad en nuestras redes sociales adjunto a nuestra portafolio en formato PDF para que conozcan para que conozcan nuestra trayectoria en marketing nuestra trayectoria en marketing digital en más de 10 años en el mercado aquí le estoy diciendo que yo soy experto y que soy la mejor opción esto es storytelling copywriting y también un CTA ¿sí? y aquí vea espero la pronta respuesta y quedo atento a sus órdenes para cualquier comentario para cualquier pregunta para cualquier pregunta o comentario ¿sí? entonces ¿qué acabamos que hagamos de hacer? relaciones públicas digitales acabamos de aplicar un engagement el copywriting acabamos de aplicar un CTA un llamado a la acción aquí le digo que la próxima semana me dé la reunión ¿sí? miren aquí se aplica el CTA en lo que estoy sombreando acá se aplica ¿verdad? lo que es el storytelling miren en el saludo desde acá hasta acá este es un storytelling yo sé por qué funciona yo incluso así redacto mis correos bien 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 detallista ¿verdad? acá nosotros ¿qué estamos haciendo? ganamos la confianza con palabras y como le digo si alguien es inteligente dice bueno voy a ver si en verdad esta persona es real entonces se va a la página web viene un video mío y dice ah sí esta persona es real se va a las redes sociales y si todavía no se convence con un video ven las redes sociales y se termina de convencer entonces ¿cómo generamos confianza? a través de nuestras redes sociales TikTok Instagram Facebook a través de nuestro sitio web a través de testimonios incluso yo puedo aquí por ejemplo colocar un video ¿verdad? que aquí se puede por ejemplo permítame colocar texto permítame hay una opción para aquí está aquí está abajo es esta creo no no es esta sino que es esta acá puedo agregar un video ¿sí? por ejemplo vamos a poner www.youtube.com slash así vamos a poner entonces copio acá entonces con esto como digo yo genero credibilidad ¿cómo generamos credibilidad? a través de nuestros cinco sentidos si ustedes miran yo ya introducí un video ahí ¿verdad? entonces la persona dice hey ¿qué tal si es un estafador? van a decir no entonces va a convencerse a través del sitio web de Facebook Instagram en YouTube y como le digo la gente ya con eso dice ah bueno si esta persona dice quien dice ser verdad es correcto y pues eso ¿sí? entonces bueno vamos a abrir el espacio de preguntas para que igual vea yo sé que yo sé que a algunos les surgieron varias dudas y yo sé que algunos pues tienen ahí preguntas así que compañera Blanca dígame ¿qué preguntas tiene? ¿qué considera que le podemos mejorar todavía este correo con email marketing y le hemos aplicado casi todos los temas que vamos a ver en la sesión ¿sí? adelante buenas noches a todos pues agregarle no sé yo lo hago con pasante completo me gustó bastante la parte de agregarlo de el sitio web de el perfil de Facebook Instagram porque si le da más credibilidad incluso YouTube también puso este este porque si a la empresa le cae un mensaje para constatar que si es una persona real o que si es alguien digámoslo así profesional o no sé eso le da más credibilidad y aparte el mensaje está súper bien detallado y escrito de una manera bien formal no como usted decía al inicio va a solo decir quiero esto entonces suena bien de golpe y bien no sé bien feo yo sentiría feo recibir un correo o así y en cambio aquí se ve todo bien detallado bien escrito incluso hasta lo diría así hasta gramaticalmente bien escrito porque eso me estaba fijando entonces siento que que si nos genera una gran credibilidad y a nosotros nos sirve por ejemplo yo de esto no había visto nunca había oído ese término email marketing nunca lo había oído y la verdad que es una forma bien detallada y bien completa de podernos bueno tanto nosotros como comunicarnos también con con otras personas a través de la empresa porque por ejemplo a mí que me toca manejar redes sociales de nuestro negocio y a veces estoy como estoy en la casa y al mismo estoy contestando mensajes entonces a veces siento que que me pierdo como la manera tan formal en la que debo de contestar porque realmente la gente espera eso para para saber que si es algo real una manera formal no no algo o sea no es como hablar con con un familiar y ir al grano o o contestar bien bien no sé bien bien mal hecho ok y aquí no aquí está súper bien detallado ok bueno decía la compañera Angélica que falta el whatsapp verdad sí entonces es importante sí incluso ahí ahora hay una técnica para redireccionar el websapp automáticamente y entonces le ponemos más 503 vean sí entonces porque si es alguien de fuera del país entonces este número no existe no vayan a escribir vean solo es ejemplo entonces ese es el punto que generamos confianza sí y como les digo mucha o sea se siente bien feo que a usted le escriban mire quiero tal cosa y o sea y no no le dan entonces esto le da a entender que usted respeta a su otra parte a su interlocutor y pues nosotros queremos generar un ganar-ganar y la gente dice ah sí démosle una entrevista agendémoslo y hay gente como les digo aunque uno les mande correo uno tiene que estar pendiente dale seguimiento no solo mandar el correo sino que dale seguimiento decirle mire recibió mi correo hola muy buenas tardes me comunica con la licenciada Marta Jiménez Ortiz de Relaciones Públicas del Departamento de la Tienda Andrómeda ajá ¿quién le habla? le habla Juan Reyes fíjese que yo le estuve enviando un correo y fíjese que quisiéramos agendar una audiencia informativa fíjese que no sé si le dio el correo sí fíjese que ahorita no puedo pero lo puedo recibir otra semana entonces ya se crea una relación oiga no una transacción no decir mire deme 100 dólares o sea o sea no tiene no tiene caso no tiene sentido y lo más que van a decir no no estoy interesado porque uno no siguió como los pasos o sea estratégicos ¿ok? y la forma que está que está escrito el correo este nos da a entender como que quien lo escribió quien lo envía es una persona bien profesional sí eso también nos abone y ahí todavía lo de las tildes eso acá por ejemplo se puede corregir por ejemplo yo eso no me lo puedo de memoria a todas las tildes pero yo le paso una herramienta para que vaya bien detalladito ¿sí? vaya excelente gracias compañera compañera Jocelyn te escuchamos decimos ¿qué te pareció? ¿tenés alguna sugerencia? ¿tenés alguna pregunta? adelante tal vez voy a dar un enlace al final poner solo un link tree en el que allá vaya toda nuestra información ahí puede ir bueno ahí puede ir lo que nosotros querrán en mi caso tengo whatsapp instagram facebook todas mis redes sociales junto con el cv y las certificaciones ah maña sí excelente solo esa sugerencia bajo sí sí es que mire yo en eso sí tengo que mejorar porque yo siento que que soy bastante maleducada podría decir simple para escribir y para responder pero pero para eso estamos aquí y sí me sentí bastante confrontada con todo este correo que mandó porque es un gran trabajo no es solo de mandar un email y ya sino que o sea hay que pensárselo y hay que ponerse en el lugar de la persona que lo va a leer entonces me llevo eso y espero mejorar mis próximos correos ok entonces otra sugerencia recuerden que no van a estar redactando un correo para toda ocasión no ustedes ya tengan las plantillas solo le dan copiar y pegar yo así hago no crean que o sea me estoy complicando la vida tengo un correo para proveedores un correo para clientes un correo para aliados estratégicos un correo para por ejemplo para solventar preguntas frecuentes entonces ya ya tengo predeterminadas las cosas entonces yo no estoy cada rato ahorita se los improvisé el correo este pero ya tengo los modelos definidos y así solo le doy copiar y pegar ok compañera Angélica se encuentra por ahí que le pareció la clase como lo puede aplicar adelante le escuchamos aquí estoy me oye que estoy con audífono ah si si le escuchamos fíjese que este muy interesante de hecho le agradezco por esta clase porque un día de esto mi esposo me decía que hiciera alianza con youtuber para poder yo me hacía falta hacer una alianza con alguien que ya fuese famoso y que para dar a conocer más el negocio si es en cuestión de publicidad y bien acertado estoy muy de acuerdo en la forma que ha redactado el 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 correo porque existe profesionalismo seriedad concordancia y aparte de eso eso va a generar una pronta respuesta o aceptación de parte de la persona a la cual se está siendo dirigido en el sentido de cómo negociar con alguien publicidad pues yo tengo un gran vacío ahí verdad que ofrecer por ejemplo si hiciera yo en el sentido del salón una alianza con alguien de famoso de acá del país de alguna canal televisivo que ofrecerle verdad a cambio arreglar su cabello etcétera no sé o patrocinar pero si este muy bien redactado el correo yo lo lo veo muy acertado la la enseñanza que nos está dando este día ok bueno igual un consejo para todos recuerden que yo les digo el que el que no habla verdad o el que no llora verdad no mama dicen incluso es un argot popular verdad que quiere decir que nosotros tenemos que tocar puertas si entonces yo incluso una vez hice justamente un canje publicitario con un canal de televisión relacionado un amigo tenía un tenía un salón de belleza verdad y me decía que mira para el día de las madres yo quiero que me den publicidad en el canal si y ese canal pues que es lo que hicimos nosotros verdad fue primero hacer una carta formal si diciéndoles mire yo estoy interesado en hacer un canje publicitario con su programa juvenil y a cambio pues le vamos a dar por ejemplo cinco cupones verdad cinco cupones para transformación del día de las madres equivalentes a cincuenta dólares entonces el canal pues como le digo fue astuto dijo sí y en el canal pues lo único que se hizo verdad fue que el día de las madres bueno estamos regalando gracias al salón tal estamos regalando estos regalos para el día de las mamás y bla 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 y así que bueno pueden escribir en las redes sociales entonces el canal nos vio como una oportunidad para nosotros crecer con ellos su marca entonces y eso como le digo usted puede hacer lo mismo pero igual tiene que designar a alguien que se rebusque verdad así que ande como en diciéndole haciendo las gestiones correspondientes y a cambio que gana usted gana más seguidores gana más visibilidad más está probando verdad su hipótesis de comercialización yo le digo que a veces la publicidad de televisión pueda que le funcione y pueda un 50% que no le funcione porque pueda que le estemos apostando a un canal de adquisición de clientes equivocado o una hipótesis equivocada entonces es muy probable que sí funcione y no funcione las dos cosas están al mismo tiempo pero como digo yo eso los canjes ya lo he hecho me recuerdo que otra vez hice canje para el día para diciembre nosotros regalamos unos CD verdad que promoviendo artistas nacionales incluso me recuerdo que con la sonora explosiva yo la estaba promocionando yo era el manager el productor de unos temas musicales entonces yo le decía al canal vaya yo te voy a regalar 25 CD y quiero que me menciones la marca sí quiero que hagas esta promoción de esta manera entonces yo te voy a regalar los 25 CD y a los CD le vamos a poner la marca del canal y que me dijo sí está bien me dijo el departamento de mercadeo venga tal día y aquí me firma que yo lo autorizo para que utilice la marca solo para estos 25 CD y como les digo y ahí yo me dije yo soy súper atrevido les digo yo para hacer negocios porque imagínense yo sin consultar sin conocer a una empresa una marca un canal le llegué así al grano vaya esto es lo que quiero hacer esto es lo que tengo ¿qué te parece? vas a ganar vos ganamos nosotros nosotros ya tenemos posicionamiento tenemos un convenio un convenio de 5 artistas tenemos un sello discográfico y les digo increíble así y nosotros después diciendo wow entonces nosotros alcanzamos nuestro objetivo ¿sí? el canal alcanzó su objetivo es como usted se vende como una oportunidad para ambas partes ¿ok? compañero Luis Hernández no sé si se encuentra por ahí creo que le está fallando el internet bueno compañera Karina Caballero cuéntenme ¿qué le parece la clase? ¿hizo el ejercicio con nosotros? ¿ya sabe cómo lo puede aplicar ya sea en su emprendimiento proyecto empleo ¿le escuchamos? sí buenas noches perdón sí pero espérenme que tengo todo enredado en la cabeza aprendí bastante con respecto al correo que la verdad es a veces uno no va directamente al grano sino que empieza a desredarse todo a querer poner como muchos colochos le dicen y a veces es necesario ir directo pero saber cómo decirlo igual siento que a veces el correo electrónico lo tenemos como quizás un año pasado que casi nadie lo usa pero yo siento que es bastante importante porque correo electrónico siempre está pendiente puede estar viendo y puede usarse como un medio de publicidad de un canal para poder llegar a más personas ok eso quizás me gustó de la clase ok excelente compañera Jocelyn Karina Maya le escuchamos adelante cómo hacemos pistillo verdad con Inver Marketing y qué le pareció la clase hola sí me pareció muy interesante de hecho yo estuve trabajando en mercadeo este en una empresa verdad de plásticos donde vendía bolsas plásticas entonces yo me encargaba prácticamente de recibir los correos entonces una vez este la jefa me regañó porque yo había redactado mal un correo así bien simple verdad este porque me habían hecho así como un pedido entonces yo solo le confirmé verdad que había recibido la orden así bien simple entonces este no sé cómo lo revisó la jefa y me llamó la atención y me dijo verdad este que descargar las plantillas y como usted dice y este así estuve respondiendo porque la verdad que no había según yo solo respondía nada más agradeciendo ok bueno igual verdad como le digo dependiendo de las empresas tienen que tener procesos un proceso que me refiero paso 1 paso 2 paso 3 entonces si yo quiero hacer negocio imagínese que un proveedor nos compra 15 mil dólares de producto y un correo electrónico imagínense un mismo correo electrónico puede ser el factor detonante en que le compre y no le compre el producto ¿por qué? porque usted le puede decir amablemente mire nuestro producto tiene la calidad tal nuestro producto es importado de tal país y nosotros tenemos el mejor precio de equilibrio de mercado un precio módico y pues estamos para ayudarle ¿sí? y dígame usted que le parece si agendamos una reunión presencial una llamada telefónica entonces imagínese que puede negociar con un correo electrónico imagínese que toda la venta del mes puede depender de esa redacción ¿sí? imagínese eso ¿sí? entonces es un reto sí incluso como digo yo gracias a Dios he tenido pues la oportunidad de trabajar en proyectos estratégicos ¿verdad? tanto a nivel social a nivel privado y les digo un correo electrónico define si te dan un proyecto o no te lo dan así de sencillo y por eso les digo yo que en marketing aunque el cliente le compre 5 dólares 10 dólares a todas las personas trátenlas con respeto y las personas le van a devolver el mismo respeto ¿sí? incluso si a esa persona imagínese usted le cayó bien no es que le cayó bien ¿verdad? como o sea como la personalidad sino que le le pareció interesante su propuesta ella esa misma persona lo va a recomendar hace poco a mí me escribía una startup colombiana me decía mire la empresa la startup se llama on top incluso ya se lo voy a proyectar rapidito entonces me decía mire me dice yo ya vi su perfil yo ya vi que usted está haciendo marketing yo ya vi que usted tiene esto entonces yo lo que quiero es que me ayude a presentarnos nosotros nosotros somos una empresa que trabaja con entonces nosotros contratamos a cualquier empleado a nivel global relacionado a tecnología nosotros encargamos de la planilla la nómina usted solo se encarga de ejecutar el proyecto entonces imagínese que esa persona incluso se llama Dana Dana Reyes se llama la country manager entonces esa persona se ganó mi respeto ¿sí? y se lo ganó como se lo ganó con en menos de 30 segundos y ahora esta persona yo la estoy recomendando aunque ella yo no le compré su producto imagínense de on top incluso ustedes lo pueden ver yo no compré su producto pero esa persona me generó la confianza me trató con respeto y me valoró como o sea como como profesional ¿sí? entonces ¿qué es lo que hice yo? eso se llama principio de reciprocidad incluso Starboard lo ocupa no sé si usted ha ido a donde venden cafés de Starboard ya sea a cualquier sucursal en Metro en Gale en Amulti o en cualquier sucursal en Centro Comercial entonces esas personas lo dejan que usted esté sentado si usted puede estar sentado todo el día y puede tener solo un café entonces ellos saben del principio de reciprocidad que si usted está ahí ¿verdad? entonces usted va a volver porque no le están diciendo quítese de ahí levántese ya se terminó su tiempo entonces eso se llama reciprocidad y esto como les digo es algo que se aplica en marketing quizás un nivel ya 4.0 5.0 es que si usted le demuestra respeto aunque no le compre su producto y servicio esa misma persona lo puede referenciar y puede ser un detonante incluso a esta startup colombiana como les digo a Dana Reyes yo la estoy recomendando en todas las comunidades porque esa persona se ganó mi respeto fue humilde y me dijo mire yo creo que podemos sumar a su propuesta de valor de esta manera y aquí está mi propuesta y me mandó la presentación de sus productos y servicios y ahorita la ando replicando o sea yo soy como su embajador de marca y solo con un mensaje yo solo con ella hablé 30 segundos y me dijo yo soy esta persona aquí está mi LinkedIn o mi LinkedIn esto es lo que hago y les digo es importante que ustedes miren eso ¿ok? compañero Osmin ajá Luis adelante le escuchamos hola se me escucha sí ahora sí creo que le estaba teniendo sí es que he estado teniendo problemas este este internet de Tigo todo malo sí es asimétrico sí yo antes tenía lo que por eso sí este bueno yo quería decir de que esto que nos ha dado del email pues sí es bastante importante y pues hay bastantes puntos que pues yo no tenía en consideración porque bueno yo de parte de la U me toca redactar varios correos a veces porque como trabajamos ahí por proyectos con algunos empresarios cosas así de proyectos de la U entonces me toca comunicarme con ellos o yo los redacto o igual con algún licenciado por alguna duda cosas así entonces yo lo que siempre tenía era de yo tenía como mi propia manera de escribir correos ¿verdad? sí y me estoy dando cuenta que yo como que mucha vuelta le daba al asunto en los correos yo ahí me ponía a decir varias cosas y quizás pues no es lo mejor así como dice usted ir al punto porque pues uno no tiene todo el tiempo del mundo ajá y entonces así viendo cómo la ha estructurado usted pues ya me da una gran idea de cómo de cómo yo hacerlo posteriormente ok bueno gracias pues por la recomendación compañero Luis Hernández y como les digo de un simple correo depende puede que dependen más de la rentabilidad de su negocio puede que dependan 100 dólares 500 200 entonces cuando a alguien le falta respeto a uno le digo yo no voy a hacer negocios con alguien pues que no tenga confianza ¿sí? entonces es importante que ustedes sepan eso que la economía digital se basa en relaciones de confianza en valores en buenas prácticas en virtudes comerciales otros le dicen los círculos virtuosos entonces hay muchos negocios y proyectos que solo se mueven en círculos virtuosos de recomendación y hay otros pues que se manejan pues como digo en los canales tradicionales ¿ok? bueno entonces con eso finalizamos pues sin antes pues agradecer pues también su asistencia y nos vemos el día lunes ¿verdad? con otra interesante conferencia relacionada pues a marketing ya vamos a ir aterrizando otras cosas ¿verdad? la salida al mercado el go to market en las próximas sesiones y les digo va a estar bien intenso ¿verdad? o sea vamos a ir evolucionando ahorita pues ya tienen nuestra sesión ¿verdad? ya tienen ocho retos ¿verdad? que tienen que ir resolviendo o que los pueden ir repasando y les digo es una gran fuente de conocimientos que ustedes pueden aprovechar así que pues en nombre de Inglés Corporativo pues les agradecemos y estamos en contacto así que que descansen y feliz noche más tarde va a estar el video en la plataforma ¿sí? ¿tiene un espacio? buenas noches muchas gracias muchas gracias muchas gracias 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 Gracias.